Entre el cielo y el suelo Algo que soy yo mismo, es un cuadro de difrontismo Que solo da una nota La cara vista es un anuncio de signar La cara oculta es la resulta Te diré genial de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte de mi encanto Si es mucha sensación Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta un rato a ver Cosas sin querer Y aunque fui yo quien me pidió que ya no más Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte ELe cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte ¡Gracias por ver el video!